Bienvenidos a El contenido del informe incluye Cuando intenté tocar, mi mano se espasmó y tembló porque los músicos sufren de los jeeps. El gol en el tercer periodo hunde a los coyotes en la derrota ante los Rangers. Fuga de riqueza, deberíamos preocuparnos cuando los ricos amenazan con irse al exilio fiscal. La guerra en Oriente Medio desafía la estrategia de defensa de Biden. Las familias en Gaza temen por sus vidas incluso después de huir hacia el sur. Cuando intenté tocar, mi mano se espasmó y tembló porque los músicos sufren de los jeeps. Guardian Ian describe el viaje de un médico y músico que desarrolló distonía del músico, un trastorno que afecta a grupos musculares específicos y no está relacionado con un problema médico subyacente. La condición, que ha afectado a algunos de los músicos más famosos del mundo, se basa en interrupciones involuntarias en el tono muscular que causan espasmos y temblores. Los músicos son particularmente susceptibles. El artículo describe el trabajo del doctor Steven Frustz, neurólogo y especialista en distonía del músico, y su uso de pequeñas dosis de toxina botulínica. Según Frustz, las inyecciones de Botox no son una panacea para los músicos que luchan con la distonía. Es raro que los músicos recuperen completamente su capacidad de tocar después de una serie de inyecciones de Botox. El artículo también describe el trabajo de Anna de Tarí, psicóloga de la música y músico profesional, flauta, que ha construido su carrera de investigación en torno a la deconstrucción de los supuestos de la educación musical. Se centra en la prevención, un área en la que la profesión médica permanece en silencio. La formación musical se basa en gran medida en el modelo maestro-aprendiz, en el que el conocimiento musical y la técnica se transmiten a un aprendiz como un acto sagrado. Las relaciones con los profesores de música pueden ser intensas y exclusivas. El pensamiento perfeccionista, que se cree está asociado con la distonía, es un requisito previo para ingresar a la interpretación de élite con la expectativa de una actuación limpia como la firma del virtuoso. El gol en el tercer periodo hunde a los Coyotes en la derrota ante los Rangers. Yahoo! US Vincent Trochek anotó el gol de la ventaja a mitad del tercer periodo e Igor Sesterkin detuvo un tiro penal con menos de cinco minutos restantes mientras que los New York Rangers vencieron a los Arizona Coyotes 2 a 1 el lunes por la noche para ganar su partido de inauguración en casa. Fuga de riqueza, deberíamos preocuparnos cuando los ricos amenazan con irse al exilio fiscal. Financial Times La amenaza de que personas adineradas abandonen un país debido a aumentos de impuestos puede no ser tan significativa como afirman, según un artículo de opinión en el Financial Times. El artículo argumenta que muchas de las personas más ricas ya han echado raíces en una zona en particular y marcharse significaría renunciar a un capital humano, social y cultural significativo. Además, estudios han demostrado que las tasas de impuestos sobre la renta tienen un impacto mínimo en el crecimiento económico y tasas impositivas más bajas a menudo resultan en que los ricos se paguen a sí mismos más. La guerra en Oriente Medio desafía la estrategia de defensa de Biden. WSJ El conflicto en curso entre Amas e Israel ha obligado a la administración Biden a centrar su atención en Oriente Medio, desviando recursos de su enfoque previsto en China y Rusia. Estados Unidos ha desplegado activos navales, escuadrones de combate y posiblemente tropas de apoyo a la región para evitar que el conflicto se propague. La crisis podría obligar a Estados Unidos a reevaluar su presencia militar en Oriente Medio y como apoya a Ucrania, al mismo tiempo que mantiene su enfoque en China. El conflicto ha interrumpido los esfuerzos de Estados Unidos para cambiar su enfoque hacia la competencia de grandes potencias con China y Rusia. El presidente Biden ha afirmado que Estados Unidos tiene los recursos para manejar la crisis de Gaza y apoyar a Ucrania simultáneamente, pero antiguos comandantes militares argumentan que Estados Unidos necesita una presencia más sustancial en Oriente Medio, especialmente con la mirada puesta en Irán. Los despliegues recientes incluyen dos grupos de ataque de portaaviones y el despliegue potencial de aproximadamente 2.000 tropas. Estados Unidos también está proporcionando armamentos a Israel, incluyendo proyectiles de artillería. Las familias en Gaza temen por sus vidas incluso después de huir hacia el sur. WSJ. Medio millón de palestinos han huido de la parte norte de la franja de Gaza hacia el sur del territorio, siguiendo la advertencia de Israel a los residentes de dirigirse al sur antes de una posible invasión terrestre. Sin embargo, ahora las familias se enfrentan a problemas adicionales de quedarse sin alimentos y agua. Israel ha cortado el suministro de agua, combustible y alimentos al enclave desde el ataque del 7 de octubre a ciudades israelíes que resultó en 1.400 muertes israelíes. Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, describió la situación como un estrangulamiento de Gaza. La ONU afirma que alrededor de un millón de personas en Gaza, casi la mitad de la población de la franja, han sido desplazadas desde que el ejército israelí respondió desde el aire. De los medio millón de personas desplazadas, alrededor de 400.000 se refugian en escuelas y edificios de la ONU, abrumando la capacidad de la organización para ayudar de manera significativa. Los fondos de deuda en dificultades han perdido mucho en apuestas inmobiliarias en China. WSJ. Los inversores en deuda en dificultades que buscan aprovechar la desaceleración del mercado inmobiliario chino han visto fracasar su estrategia, ya que muchas empresas han incumplido los bonos pero no han pagado a los inversores. Algunas empresas inmobiliarias chinas han incumplido bonos en los últimos dos años, y solo unas pocas han pagado algo a los inversores. La mayoría de los bonos en dólares vendidos por empresas inmobiliarias chinas se están negociando por debajo del 10% de su valor nominal, lo que indica expectativas de recuperación muy bajas o liquidación total. Una desaceleración prolongada en el sector inmobiliario está dificultando que las empresas estimen los flujos de efectivo futuros. Los bonos de propiedad en China parecían baratos a 20 centavos por dólar. No lo eran. WSJ. Los inversores en deuda en dificultades que se apresuraron al mercado inmobiliario de China hace dos años están descubriendo que sus apuestas les han salido mal. A pesar de que docenas de empresas inmobiliarias chinas han incumplido en el pago de sus bonos en los últimos años, solo unas pocas han devuelto dinero a los inversores. La mayoría de los bonos en dólares emitidos por empresas inmobiliarias chinas se están negociando por debajo del 10% de su valor nominal y algunos se están negociando por menos del 5%. Una desaceleración prolongada en el sector inmobiliario está dificultando que las empresas estimen los flujos de efectivo necesarios para pagar a los inversores en el futuro. El gobernador de Nueva York se dirige a Israel el martes. En White Times, la gobernadora de Nueva York, Kathy Ochul, anunció que viajará a Israel en una misión de solidaridad, en apoyo al país en medio del conflicto en curso con Hamas. Ochul planea reunirse con líderes diplomáticos y comunidades afectadas por los ataques. Su viaje coincidirá con la visita del presidente Biden a Israel y también se reunirá con el jefe de gabinete de Biden para discutir el apoyo de Estados Unidos a Israel. Ochul se ha posicionado como una firme defensora de Israel y ha condenado los ataques de Hamas. También mencionó que los funcionarios estatales están al tanto de los neoyorquinos que podrían haber sido tomados como rehenes por Hamas. Hola a todos. Soy el Dr. Seis, su observador residente de noticias en el mundo de 6 grados. Hoy quiero hablarles sobre una variedad de temas interesantes que han estado en las noticias recientemente. Comencemos con un artículo que explora por qué los músicos sufren de los jeeps. La distonía del músico es un trastorno que afecta a los músculos específicos utilizados al tocar un instrumento musical, causando espasmos y temblores incontrolables. Aunque las inyecciones de Botox han sido utilizadas para tratar esta condición, no siempre son efectivas. Es un recordatorio de que incluso los talentos más increíbles pueden enfrentar desafíos inesperados. En noticias deportivas, los New York Rangers ganaron su partido de inauguración en casa contra los Arizona Coyotes. Fue un emocionante partido que se decidió por un gol en el tercer periodo. Los Rangers comenzaron con el pie derecho. Pasando a la política y las finanzas, ha habido discusiones sobre si deberíamos preocuparnos cuando los ricos amenazan con irse al exilio fiscal. Según un artículo en el Financial Times, esta amenaza puede no ser tan significativa como parece. Muchos de los ricos ya tienen raíces en un lugar en particular y renunciar a eso sería un gran sacrificio. Además, los impuestos sobre la renta tienen un impacto mínimo en el crecimiento económico y tasas más bajas a menudo resultan en que los ricos se paguen más a sí mismos. Así que tal vez no deberíamos perder mucho sueño por esto. Hablando de política, el conflicto en Oriente Medio está desafiando la estrategia de defensa del presidente Biden. La administración se ha visto obligada a desviar recursos de su enfoque en China y Rusia para abordar el conflicto entre Hamas e Israel. Esto podría llevar a una reevaluación de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio y como apoya a otros países como Ucrania. Es un recordatorio de que el mundo es complejo y los líderes deben estar preparados para enfrentar múltiples desafíos al mismo tiempo. Por desgracia, el conflicto en Oriente Medio también ha llevado a una crisis humanitaria. Medio millón de palestinos han huido hacia el sur de la franja de Gaza, pero ahora se enfrentan a problemas de alimentos y agua. Israel ha cortado el suministro de estos elementos, lo que ha llevado a una situación desesperada. La ONU está trabajando para proporcionar ayuda, pero las necesidades son abrumadoras. Por último, quiero compartir una historia fuera de China. Los inversores en deuda en dificultades que apostaron por el mercado inmobiliario chino han sufrido grandes pérdidas. Muchas empresas han incumplido los bonos y los inversores no han recibido su dinero de vuelta. La desaceleración del mercado inmobiliario ha dificultado que las empresas estimen los flujos de efectivo futuros y paguen a los inversores. Es un recordatorio de que las inversiones siempre conllevan riesgos, incluso en mercados aparentemente lucrativos. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de estas noticias y mi análisis ligeramente humorístico. Ahora los invito a participar en la discusión. ¿Qué opinan de estos temas? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Estoy ansioso por escuchar sus pensamientos. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de sexto brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar sexto brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, 6dobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente sexto brief por correo electrónico.